Si pudieras tricharte, sería tan dichoso El mundo va a ser hermoso, lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debe caer Y mi corazón, será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Esa pared que no me deja verte 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 Esa pared que no me deja verte